Di por qué has jugado con mi corazón Transformando mi gran ilusión en un amargo dolor Yo no sé el motivo de tu proceder Que no ha hecho más que aumentar todo mi padecer ¿Qué ganas tú? Decepcionando nuestro amor por ti ¿Qué ganas tú? Desenlazando nuestra unión al fin Ya me iré, algún día yo te olvidaré Y ese día recién sentirás lo fatal de tu error Di por qué has jugado con mi corazón Transformando mi gran ilusión en un amargo dolor Yo no sé el motivo de tu proceder Que no ha hecho más que aumentar todo mi padecer ¿Qué ganas tú? Decepcionando nuestro amor por ti ¿Qué ganas tú? Desenlazando nuestra unión al fin Ya me iré, algún día yo te olvidaré Y ese día recién sentirás lo fatal de tu error ¿Qué ganas tú? Decepcionando nuestro amor por ti ¿Qué ganas tú? Decepcionando nuestra unión al fin Ya me iré, algún día yo te olvidaré Y ese día recién sentirás lo fatal de tu error Lo fatal de tu error Lo fatal de tu error ¿Qué ganas tú? Decepcionando nuestra unión al fin 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 Corazón malherido, ¿por qué tanto le rogaste? Corazón malherido, ¿por qué tanto te empeñaste? Si tú creías que el amor no existe ¿Por qué mejor no lo olvidaste? ¿A dónde iré con mi dolor? A buscar nueva ilusión ¿A dónde iré con mi dolor? A buscar nueva ilusión Corazón malherido, ¿por qué tanto le rogaste? Corazón malherido, ¿por qué tanto te empeñaste? Si tú creías que el amor no existe ¿Por qué mejor no lo olvidaste? ¿A dónde iré con mi dolor? A buscar nueva ilusión ¿A dónde iré con mi dolor? Corazón malherido, ¿por qué tanto te empeñaste? A buscar nueva ilusión Corazón malherido, ¿por qué tanto te empeñaste? 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 Gracias.